Saludos y bienvenidos a Hablando de Hipismo. En esta ocasión les hablaré sobre una gesta histórica, el día en que Eddie Belmonte se convirtió en el primer jinete puertorriqueño en ganar una carrera de la triple corona norteamericana, el Prickness Stakes de 1970. Belmonte, uno de los más destacados jinetes en la historia del hipismo puertorriqueño, es miembro de una familia dedicada a este deporte desde los antiguos hipódromos. Su padre Francisco Paco Belmonte fue jinete, habiendo ganado fama con el ejemplar bachiller, que ostentó la marca de 32 victorias consecutivas en la década de 1940, siendo uno de los más destacados corredores nativos. Luego de varios años activo como jinete, Don Paco se convirtió en entrenador, logrando también notables éxitos. Mientras tanto, crecía en Eddie el deseo de seguir la tradición familiar y convertirse en jinete siguiendo los pasos de su hermano Johnny, quien fue exitoso en esa profesión. Eddie logró su propósito contrario al deseo de su padre y debutó en la séptima carrera del viernes 3 de febrero de 1961 en el hipódromo como el comandante, a bordo del importado Muslim Prince, finalizando en la tercera posición. Siete días más tarde, el viernes 10 de febrero, Eddie consiguió su primera victoria sobre el importado San Carlos, propiedad del Isla Stable y entrenado por su hermano Carlos Belmonte. Ese fue el inicio de una carrera exitosa para Eddie, quien tiempo después viajó a Estados Unidos, donde poco a poco fue estableciendo su nombre. Durante la década de 1960, Eddie se convirtió en uno de los principales jinetes del área este de Estados Unidos, especialmente en el circuito de Nueva York. En varias ocasiones, regresaba a Puerto Rico invitado a montar en eventos especiales junto a su amigo Ángel Junior Cordero, hasta que llegó la oportunidad de decir presente por primera vez en el Kentucky Derby. Eso se produjo en la edición de 1966 sobre el ejemplar Exhibitionist, finalizando en la novena posición, detrás del ganador Kawai King montado por Don Brunfield. Dos años más tarde, Belmonte tuvo su segunda experiencia en el Derby al terminar décimo tercero en la edición de 1968 sobre Glimming Sword. Luego, en 1970, tuvo su tercera oportunidad sobre Personality, finalizando octavo a doce cuerpos y medio del ganador Dust Commander montado por Mike Manganiello. En esa prueba, Personality, que fue bien considerado en las apuestas junto a su compañero de cuadra High Echelon, no figuró nada corriendo muy atrás desde temprano. En cambio, High Echelon terminó tercero cerrando fuerte en la recta final. Luego de esa carrera, los intereses del ejemplar Personality decidieron incluirlo en el Prigness, dándole entonces nuevamente a Belmonte la oportunidad de montarlo. Personality, criado en Kentucky, era hijo del semental Hale to Reason y la yegua Affectionately por Swapps. Hale to Reason, campeón dosañero de 1960 y campeón semental, era descendiente de Man O'War por su línea materna. Mientras la yegua Affectionately fue campeona a sus dos años y campeona mayor y sprinter, nieta materna del triple coronado War Admiral, un hijo del gran Man O'War. Personality era propiedad de la señora Ethel Jacobs y entrenado por su hijo John Jacobs. Personality no figuró en su única salida a sus dos años, como si hubiese querido dejar lo mejor de sí para su época como trezañero. En enero de 1970, hizo su primera salida finalizando tercero en Hialeah Park en la Florida, donde luego ganó dos carreras, antes de tener cuatro participaciones seguidas en eventos clásicos, incluyendo el Flamingo y el Gotham Stakes, en los que finalizó cuarto montado por Belmonte. El 18 de abril se impuso en el Wood Memorial, nuevamente con Belmonte arriba, victoria que lo llevó al Kentucky Derby, en el que no tuvo éxito. Luego, el 16 de mayo de 1970, llegó el día de la consagración de Eddie Belmonte. Personality enfrentaría a un grupo de 13 corredores en la distancia de 1.900 metros junto a su compañero de cuadra, High Echelon. El favorito lo fue My Dad George, que venía de finalizar segundo en el Kentucky Derby. Y se produjo la salida del evento presentando en los primeros 200 metros al ejemplar Silent Screen en los carriles interiores buscando la delantera. Más cerca de la baranda, corría Personality en lucha afuera con O'Fudge y Plenty Old. Cuando restaban 1.400 metros para el final, Personality corría colocado en la quinta posición, mientras en ese punto O'Fudge era el líder con parcial de 23 segundos y dos quintos. En la recta lejana, Silent Screen recuperó la delantera, seguido por Plenty Old y O'Fudge. En ese momento, Personality corría sexto, mientras el favorito My Dad George ya iniciaba su movida desde el fondo. Restando media milla para el final, Silent Screen estaba al frente con par de cuerpos. Aquí ya Personality adelantaba pasando a luchar la cuarta posición. Detrás de él iniciaba su ataque el ganador del derby Dust Commander y luego estaba My Dad George. El avance de Personality lo llevó a colocarse segundo poco antes de pasar el poste de los 600 metros, mientras Silent Screen continuaba al frente. Dust Commander se ubicaba tercero en lucha con Plenty Old y My Dad George seguía adelantando. Entrando hacia la recta final, Belmonte trabaja al máximo a Personality, que amenazaba seriamente a Silent Screen, mientras My Dad George seguía mejorando pasando a la tercera posición por segundo carril. En los últimos 200 metros, la escena seguía idéntica con Silent Screen resistiendo el ataque de Personality y My Dad George, hasta que cedió la delantera en los 100 metros finales. Desde ese momento, Personality dominaba y pudo repeler el ataque de My Dad George, al que derrotó por diferencia de pescuezo y tiempo de 1 minuto 56 segundos y un quinto. De esta forma, Belmonte hacía historia al convertirse en el primer jinete puertorriqueño que gana una carrera de la triple corona del hipismo norteamericano. Este logro elevó aún más el nivel de Belmonte y ayudó a fortalecer el entusiasmo hacia este deporte por parte de la afición hípica en Puerto Rico, que ya le veía como uno de sus grandes ídolos. Dos semanas después de su victoria en el Prickness Stakes, Personality se impuso en el Jersey Derby con la monta de Belmonte en el hipódromo Garden State Park. El ejemplar no participó en el Belmont Stakes debido a una complicación de salud. Reapareció el 24 de julio, finalizando segundo en una carrera regular en el hipódromo Aqueduct de Nueva York. Después de esa carrera, se impuso en el Jim Dandy Stakes el 14 de agosto en Saratoga, antes de finalizar cuarto en el Traverse Stakes. Tuvo dos figuraciones adicionales, finalizando quinto y segundo en dos eventos clásicos en Belmont Park, hasta que cumplió su última salida como trezañero al imponerse en el Woodward Stakes el 3 de octubre en Belmont Park. Con esta victoria cerró su campaña de 1970 en la que fue seleccionado como campeón trezañero y caballo del año, con ocho victorias en 18 salidas y sobre $444,000 en premios. Al año siguiente, Personality no consiguió victoria alguna en seis salidas, aunque logró figuraciones clásicas y posteriormente fue retirado para servir como semental, primero en Estados Unidos y más adelante en Japón, donde murió en 1990. Belmonte, por su parte, continuó activo como jinete hasta mediados de la década de 1970, cuando comenzó a confrontar dificultades para mantener un peso adecuado para montar, lo que forzó su retiro. Hizo intentos de convertirse en entrenador y agente de jinetes, hasta que una situación de índole legal le obligó a regresar a Puerto Rico, donde fue instructor de la escuela vocacional hípica y fungió como oficial de la administración del deporte hípico. Belmonte no tuvo una larga carrera como jinete, pero el tiempo en que estuvo activo fue suficiente para demostrar sus grandes cualidades no sólo montando caballos de carreras, sino como ser humano, ayudando a todo el que necesitara de él. Por tal motivo, fue bautizado como Eddie Corazón de Oro Belmonte. Hasta aquí hablando de hipismo. Hasta la próxima.